Las formas de orar a Dios suelen cambiar con el tiempo debido a modas o a situaciones de vida diferentes. Por ejemplo, dependiendo del tiempo que se dispone para rezar o la cantidad de distracciones que hay alrededor nuestro. Pero siempre debemos entender que la oración es una forma de comunicación con Dios en la que intentamos decirle algo y a su vez experimentar su acción en nosotros. Una forma común es recitar oraciones ya prehechas, como por ejemplo el rosario. Pero recientemente se ha desarrollado un nuevo modelo, menos mecánico, que trata a la oración principalmente como una conversación desestructurada entre el fiel y Jesucristo, llegando incluso a la propuesta del santo cura de Ars, que considera que mirar el Santísimo Sacramento es una oración en sí misma. Y también recientemente se ha redescubierto la meditación de los padres y madres del desierto del siglo IV, que rumiaban una oración pequeña durante todo el día, acompasándola con la respiración. Aquí hablaremos sobre esta nueva y vieja forma de orar, cómo es que surgió, cómo se realiza y las variantes que pueden existir cuando oras en medio del día ajetreado y cuando te apartas intencionalmente para orar. Antes de comenzar te recuerdo que en la descripción de este video encontrarás los links. Al texto lo que hablamos aquí. A nuestro canal de Telegram, que tiene materiales que no pueden circular en las grandes redes sociales y al newsletter del Foro de la Virgen María, donde encontrarás materiales exclusivos y de alta calidad que no verás en otro lado. Y te recomendamos suscribirte a este canal de YouTube, haciendo clic en la campanita que dice todas, le des un me gusta a este video y lo compartas con tus amigos. Ahora, la experiencia de los santos, los que han llegado a una relación más íntima con Dios, nos indica que la madurez y el gozo espiritual está ligado a la presencia de la oración constante. Y como difícilmente podamos estar orando vocalmente permanentemente, la única opción es la oración mental. Y eso lleva a la meditación, que es la forma que cumple mejor la exigencia de San Pablo, Orad sin cesar. Porque es casi imposible repetir una y otra vez durante todo el día, por ejemplo, el Padre Nuestro. Sin embargo, muchas personas se sorprenden al escuchar que los santos y la iglesia hablan de meditación. Porque la palabra meditación les evoca imágenes de la meditación trascendental, el yoga, el budismo, que no son cristianos. Son formas orientales que pueden contribuir a un cierto equilibrio psicológico autogenerado de las personas. Pero nunca deben confundirse con la verdadera contemplación de Dios, como pretenden los cristianos. La oración cristiana no es un ejercicio de autocontemplación, de quietud y autovaciado, sin un diálogo de amor con el Creador. No es buscar un estado alterado de conciencia, sino meditar sobre algo, utilizar la mente y el corazón para acercarse a Dios. Y la iglesia de Occidente tiene una larga tradición con lo que se llaman jaculatorias o aspiraciones, que se pueden rastrear hasta los padres y madres del desierto del siglo IV y los esicastas. Su importancia radica en que no es fácil en esta época que los católicos puedan cumplir las exigencias de la liturgia de las horas o de rezar varios rosarios al día, por ejemplo. El trabajo, las obligaciones familiares, el estrés, conspiran contra esto. Y por otro lado, el mundo moderno nos lleva a buscar más flexibilidad, desechando lo mecánico. Por lo tanto, es el momento en que los católicos redescubran esta forma de orar. Estas oraciones que conocemos por el nombre de ejaculatorias son oraciones que transforman al que las dice, porque llega a orar con todo su ser, si las repite constantemente. Y son tan simples como repetir una y otra vez, por ejemplo, gloria a Dios, o señor sálvame, o simplemente Jesús, Jesús, Jesús. O algunas un poco más largas, como Jesús, María y José, Salva de Almas. O la que se recomienda en Međugorje, Madre, yo confío en ti. Muchas de estas oraciones han sido indulgenciadas por la iglesia. Por ejemplo, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, que tiene 300 días de indulgencia. Son oraciones cortas, sin complicaciones, para ser repetidas a lo largo de la jornada. Y se orientan a dirigir nuestros pensamientos y emociones hacia Dios. Provienen del corazón y nos ayudan a enfocarnos en Dios, Jesucristo, María, los santos, los ángeles. Pueden considerarse como un leve suspiro. El ejemplo más común es la oración de Jesús u oración del corazón, muy usada en las iglesias de Oriente, tanto católicas como ortodoxas. Dice, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. O, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Lo cual invoca el nombre de Jesús como Dios, su misericordia y su perdón en pocas palabras. El poder de esta oración se fundamenta en las expresiones de San Pablo en Filipenses 2, que dice que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Ya los cristianos de los primeros siglos entendieron que el nombre de Jesús tiene gran poder y que la invocación solamente de su nombre es una forma de oración. También en Occidente se llaman aspiraciones a estas oraciones, que por un lado se asocian a esperanzas, ambiciones y deseos, y por otro lado están asociadas a aspirar como el movimiento de respirar. Porque los padres y madres del desierto encontraron que la forma de respirar mientras se repite la oración la incorpora a nuestro ser de una forma natural, como si fuera la respiración del corazón, o si se quiere, un gemido del Espíritu Santo. Los cristianos esicastas del siglo IV llevaban una forma de vida contemplativa en la que buscaban la comunión con Dios, y se centraban casi por completo en la oración de Jesús. San Gregorio del Sinaí decía, no cedas a la pereza, trabaja en tu corazón buscando al Señor, a través de tu cuerpo. Y para el manejo del cuerpo asociaban la respiración entrante y saliente con las palabras de la oración. Al inhalar se dice, Señor Jesús, Hijo de Dios. Y al exhalar se dice, ten piedad de mí, pecador. O sea, tomas aire lentamente y dices mentalmente, Señor Jesús, Hijo de Dios. Y luego largas el aire y dices, mentalmente, ten piedad de mí, pecador. Sin embargo, esta es una instrucción que tiene poco sentido cuando te la cuentan. Pero si perseveras solo un poco, sucede, y entonces comprenderás que vale la pena el esfuerzo. Al repetir la oración en silencio durante todo el día, o en una sesión destinada para ello, como hacen en el movimiento de meditadores cristianos, se desplaza la oración desde la cabeza hacia el corazón con la ayuda de los pulmones. Y entonces, respirar y repetir la oración en la mente se vuelven una sola cosa. El poder de esta forma de rumiar esta oración está en la convicción de que la conciencia de la presencia de Dios dentro tuyo es transformadora y que la cercanía a Dios cambia la vida. Para los esicastas, esta oración de Jesús se convertía en una forma de vida que buscaba la transformación individual, donde el orante hacía un viaje a través de la quietud interior y el silencio hacia su corazón, cumpliendo lo que dice Mateo 6.6, que cuando ores vayas a tu aposento. Pero esa no es la forma de vida de la mayoría de nosotros en el siglo XXI. Aunque aún hoy, la repetición mental recurrente de oraciones asociadas a la respiración tiene la ventaja por su flexibilidad. Podemos repetirla mientras estamos trabajando, caminando, viajando. Podemos ir cambiando la oración en el día según lo que nos suceda o según nuestros intereses o nuestras intenciones. Podemos tener una ejaculatoria que nos levante el ánimo para los días grises y sombríos. Otra ejaculatoria para cuando estemos molestos y deprimidos. Otra ejaculatoria cuando nos sentimos amenazados o tenemos algún problema. O cuando necesitamos alabar a Dios. En un artículo que te recomendamos en la descripción de este video, te presentamos una larga serie de ejaculatorias habituales en el cristianismo, aunque también puedes crear tus propias ejaculatorias. También puedes hacer como los meditadores cristianos, que tienen sesiones semanales grupales para meditar y luego cada uno lo replica en su casa en la medida del tiempo disponible. En este caso, el requisito es hacerlo en un ambiente de silencio y paz interior. Hay una comunidad mundial para la meditación cristiana creada en base a las enseñanzas de los monjes benedictinos John Mayne, ya fallecido, y Lawrence Freeman, aún activo, que quizás esté presente en alguna de las parroquias de tu país y lo puedes buscar en internet. ¿Qué posición corporal te debes poner para realizar una sesión de meditación cristiana? Sentado, en silencio, con el cuerpo quieto y los ojos cerrados. El silencio reinante y esta posición nos defiende de las distracciones y tentaciones del mundo. Y si te viene algún pensamiento que te distraiga, solamente déjalo oír y concéntrate en repetir la ejaculatoria. El mejor indicador de que lo estás haciendo bien es que los sentidos y el entorno exterior parecen perder su dominio, mientras que el espíritu adquiere soberanía. Y entonces contempla a Dios en su invisibilidad trascendente dentro tuyo. En definitiva, el uso de ejaculatorias durante el día, mientras estás haciendo tareas, te permite orar mentalmente y acercarte a la meditación cristiana propiamente, que requiere un ambiente de silencio y paz interior. No son lo mismo, pero están emparentadas. Y ambas son las nuevas formas en las que podemos vincularnos con Dios en la ajetreada vida del siglo XXI. Pero debemos tener cuidado cuando emprendamos esta práctica para que no se constituya en una especie de camino individualista hacia la autoiluminación. Y además considerar que el éxito viene por la gracia de Dios y no por el uso de una técnica. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre la meditación y repetición de ejaculatorias como una de las nuevas formas de orar redescubiertas en nuestro tiempo y que puede ser practicada relativamente fácil. Y me gustaría preguntarte si has practicado alguna forma de meditación cristiana o conoces a alguien que lo haga.